Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Hablando de bancos, me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política. La música, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita un ex futbolista y entrenador de fútbol argentino. Hizo las inferiores en Argentinos Juniors. Luego pasó a River Plate, donde jugó desde el año 96 hasta el año 2000. Ganó los torneos en la apertura 96, 97, 99. El clausura 97, la Supercopa 97 y el clausura 2000. Luego jugó en España, en el Osasuna, entre 2001 y 2003. En el Real Murcia, entre la temporada 2003 y 2004. Regresó a la Argentina para jugar en Huracán de Tres Arroyos en 2005. De así, cayó a la América de Cali. Y luego a River Plate de Puerto Rico, donde también fue entrenador. Finalmente, en enero de 2007, firmó con Deportivo Morón el último club de su carrera antes de retirarse del fútbol. Sin embargo, realizó la actividad en 2018 como jugador y entrenador del fútbol club en Andorra. Y a su vez fue el director técnico de la Selección Nacional de Potreros. Durante su carrera, jugó 420 partidos y convirtió 32 goles. Actualmente es dueño de una cafetería frente al estadio de Bélez Árfil. Y de canchas de futsal en Villa de Boto. Y destina parte de las ganancias de sus negocios a un merendero en Morón. Hoy nos tomamos un café con Lionel Gancedo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Hernán? Un gusto saludarte. Mucha presentación. Bueno, algunas cosas, casi todo, ¿no? Es la carrera y bueno, esto de la cafetería no soy dueño, somos varios amigos que acompaño nada más. Igual que en las canchas de fútbol que tenemos ahí, acompaño y bueno, de pronto, no es que uno destina, lamentablemente, en nuestro país los negocios. Vos sabés que jamás, no sé si a los jugadores de fútbol, jamás me fue bien en un negocio en nuestro país. Acá acompañás y es más lo que aportás que lo que se retira. Pero bueno, ya que dijiste lo del merendero, sí, nosotros tengo la posibilidad, el privilegio de poder dar a un lugar y colaborar ya casi hace más de siete años. Y bueno, por sobre todas las cosas, no es un gasto, sino es una inversión porque los chicos, el crecimiento, la infancia, la adolescencia, de pasar lindos momentos, más allá de una merienda diaria que se les da, eso es lo más importante, que puedan disfrutar y con amor pasar estos años que les toca en lo que estamos viviendo, ¿no? ¿En dónde surgió ese proyecto del merendero? Y hace muchos años, yo, con amigos, teníamos un lugar allá en los tres partidos que son Matanzo, Merlo, Morón. Nuestro lugar está, bueno, en Merlo, en el municipio, pero hace siete años dijimos que los chicos de la zona, y poder brindarles un lugar donde pueda haber contención, por sobre todas las cosas que te decía anteriormente, donde haya amor, donde yo he disfrutado de esa manera, y me he cuidado, bueno, prácticamente en tu casa con tus padres, pero el club de barrio, el lugar donde haces amistad, donde forjas los valores, y, bueno, los chicos tienen la posibilidad de venir cada tarde y tener la merienda, pero hay una familia roque con su mujer y sus hijos que los atiende, está pendiente de ellos, nos hace actividad recreativa de fútbol, y después la merienda, pero tienen un espacio donde poder disfrutar. Y ahí habías comprado, eran 10 hectáreas que compraron para armar el merendero, y aparte para hacer granja, huerta, canchas, ¿cómo está el proyecto hoy? Bueno, está medio hacer, ¿no? Porque imaginate que es costoso, ¿no? Ahora que pasó lo que pasó con esto de la epidemia y todo, quedó medio a terminar, nunca pudimos lograr tener una cancha bien, pero bueno, los chicos lo que nunca ha faltado es poder acompañarlos en la calidad de, ya te digo, de forcarlos como personas, tratar de darles un poco la educación, la contención, y bueno, todo lo demás es trivial, ¿no? Lo esencial es otra cosa. Para que te des una idea, no está ni alambrado el lugar. Entonces, se nos hace cuesta arriba, solamente de luz porque hay tarifas dos y estrifásicas, ya casi alrededor de 15.000 pesos por mes. Jamás me... O sea, no tengo esa ayuda. Sí, el municipio ahora, con el mer, lo que nos puede dar una vez al mes, las leches, esas cosas, pero gracias a Dios no ha faltado nada en todos estos años, así que mientras podemos lo vamos a hacer y es lindo, lo disfrutamos. ¿Qué sentís cuando vas ahí y ves a tantos chicos que están recibiendo la ayuda que le están dando? Y es un momento de nuestro país, ¿no?, que es difícil. Bueno, siempre, son zonas de lugares que por ahí chicos que necesitan todo esto, ¿no?, una colaboración. Pero nosotros, yo para mí es un privilegio dar, ¿viste? Por eso a veces no hablo mucho del tema de que uno está llevando esto adelante, porque para mí es mejor dar que recibir y cuando uno da no toca tu trompeta. Entonces, bueno, se dijo últimamente porque se dio de que se ha enterado mucha gente y, bueno, por sobre todas las cosas, a mí me da felicidad ver a los chicos contentos, ¿no? Ese es el objetivo, que puedan estar bien con esa educación de una vida como Dios quiere y que el que tiene dos cosas que le dé una al que no tiene ninguna. Entonces, es un modo de colaborar y es lindo. Y ya antes de, o en paralelo, ¿no?, también con el merendero, habías hecho la Selección Nacional de Potreros, que también tiene una finalidad muy social. Bueno, así arrancamos, así arrancamos. Vos sabés que justamente me llama Cecilio Flematti, que es el conductor ahí, y me dice, me invita a un programa de estos, de que vuelvan los potreros, y les digo, mirá, yo tengo el potrero propio. Y vinieron al lugar y quedaron enloquecidos, ¿no? Y estuvimos con todos los chicos, de hecho se seleccionó a varios, y así arrancó, mirá, no querés venir, bueno, vamos, y arrancamos, y bueno, ahora hace varios meses que no nos llamaron más, pero nos sentimos reflejados con cada vida, cada historia de vida de los chicos, que, aparte yo, el otro día lo hablaba, ¿no? Yo como futbolista profesional, me sentí reflejado en aquellos chicos que no habían tenido la posibilidad de jugar en primera, y antes era mucho más complicado que ahora. Ahora hay mucho más mercado, se pueden ir a otro lugar, te pasan mucho tiempo, muchos programas en la televisión, que entonces te conocen, te ven, y te puede surgir alguna posibilidad para jugar. En aquel momento era bastante complicado, aquel que quedaba libre, casi, si no enganchaba un club rápidamente, quizás tenía que dejar el fútbol. Y con los chicos del barrio, con muchos chicos de la categoría mía, que es la categoría 1971, no han llegado, y yo me sentía que yo estando en primera, de alguna manera, también entraban ellos a la cancha conmigo. No sé si me explico bien, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, el fútbol es tan popular, que te idealizan a través de una pantalla, después tenés una carrera, y la gente te idealiza y te hace hasta ídolo y un montón de cuestiones y te reconoce como persona según cómo jugaste dentro del campo de juego, eso también lo tienen, es un mal de los dirigentes también, ¿no? Los dirigentes te miden en cuanto a lo que jugaste y no como lo que te capacitaste para seguir adelante en un club y todas estas cuestiones, pero bueno, es un poco así el argentino pasional y somos muy aventureros, muy... Tiene mucha audacia el argentino para estar en lugares determinados con un desconocimiento total y una improvisación bárbara y bueno, yo lo decía la vez pasada, trae muchos puestos por política y no por capacidad y hoy me pasa como entrenador también, ¿no? porque al no tener quizás alguien que te lleve o amigo de todo esto, quedás al margen de este sistema perverso que hay en nuestro país. Espero que con todo esto pueda cambiar, estemos un poquito más abiertos a dar amor, a tener un poquito más de corazón y no fijar todo a través del dinero, ¿no? porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, porque el obrero es digno del salario, sino el amor al dinero que se hace hasta a veces escondiendo cosas, haciéndolo corruptamente y esas cosas no nos llevan a nada, porque, bueno, tengo esa mirada, ¿no? que me, en este, en esta profesión que es bastante particular. ¿En qué momento y por qué surge esta necesidad de ayudar a los que menos tienen? No, siempre, es lo que nos enseñaron nuestros padres, el ayudar a quien no tiene el yato de vivo, yo trato de vivir una vida como Dios quiere, no religiosa, sino una forma de vivir verdadera, no buscar a un Dios como un paraguas, cuando viene la tormenta, un ser querido mal, y abro el paraguas, Dios mío, y después vivo como me da la inteligencia mía. Yo lo tomo para mí, lo trato de estudiar, de aplicar diariamente a los hechos que hablen más fuerte que las palabras y soy un convencido que, bueno, todo lo que te dije hay muchas palabras que las he estudiado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, pero recuerdo justamente, el que quiera ser el más grande entre ustedes debe ser como el más pequeño, el que tiene dos, de algo dele una al que no tiene ninguna, eso son cosas de filosofía de vida o de educación y de valores de vida. Yo sé que el argentino en general es muy yoísta, nos pasa en el fútbol, generalmente se dice ¿a quién le ganaste? ¿dónde jugaste? ¿quién sos? y para mí el poder no te lo da un cargo, vos sos hincha de un club, mañana sos presidente porque la gente te votó y al tercer día que ya sos presidente te pensás que sos el rey del mundo, entonces esas cuestiones después te pasan factura, porque la sociedad misma es la gente de la sociedad que no está bien. ¿Qué es para vos el fútbol en tu vida? Cuando yo hablo de fútbol es sinónimo de alegría, de diversión, de valores de vida, de la vida misma. El fútbol, así como vivimos, después lo transmitimos dentro del campo de juego, tiene mucho que ver, te criás con amigos, te forjás y te formás como persona, más allá de la educación que te dan tus padres y lo que uno puede ir después aprendiendo en cada paso que das y cada obstáculo que nos sirve de crecimiento, entonces el fútbol es eso, un juego, algo que he disfrutado en cada club que he estado. Porque decías, en alguna entrevista habías dicho que para mí el fútbol es la vida misma y me dio muchos valores de vida. ¿Cuáles son esos valores que te dio el fútbol a vos? Y bueno, de temprana edad el respeto a la formación, al formador, al prójimo, la ayuda mutua a un compañero, la amistad, valores de la honestidad, de ser íntegro. Bueno, después vas creciendo, creces con situaciones que por ahí no son buenas, son adversas, compañeros que ya no están, van pasando situaciones que te forman para la vida. ¿Qué sentiste ese día cancha de Atlanta contra Independiente? Faltaban 20 minutos para que termine el partido y te dicen, bueno, adentro, debutás. Mirá, había tenido la posibilidad de ir varias veces al banco de primera y no tenía el debut soñado. El debut en aquel momento de primera división era recordar el esfuerzo que habían hecho tus viejos, lo que te dije anteriormente de los compañeros, tantas cosas, esa mariposa que se te va al estómago, que es una que no puede dormir a la noche, y preparado para eso. Entonces estaba en el banco, faltando 20 minutos, fui uno de los últimos jugadores que debo haber debutado contra Bocchini. Entrando, bueno, empatamos uno a uno, y después de ese partido, a los dos partidos ya arranqué de titular y no salí más, pero es algo soñado, ver la gente, el espectáculo, salir a la cancha y ver la cancha llena, son cosas que las esperás, las soñás como futbolista. ¿Y a partir de ahí, ¿cuáles eran tus sueños de chico haciendo las inferiores ahí en Argentino Junior? ¿Con qué soñaba ese chico? Con jugar en primera, y después, Dios dirá, cada uno tuvo su carrera, fui parte de equipos muy buenos, me tocó muchos años en Argentino Junior, siempre con compañeros que había tenido en las divisiones inferiores de otras categorías, y juntarnos todos en el plantel profesional, algo lindo, lo he disfrutado muchísimo, y en ese momento acordaste que en fútbol de primera pasaba dos minutos nada más de partido, los goles, una más, costaba que te conozcan, y bueno, gracias a Dios tuve varios años buenos para después pasar en el año 96 a River, que fueron cinco años también maravillosos de dar vueltas olímpicas, de ganar muchas cosas con el equipo, y realmente satisfacción, siempre fueron, siempre donde he jugado, lo he disfrutado al máximo. ¿Qué decían tus papás cuando dijiste quiero ser futbolista? No, no es como ahora, viste, el quiero ser futbolista, yo a los cuatro o cinco años iba caminando con mi vieja, mi hermano, quiero venir acá al club, viste, estábamos por Villa del Parque, y así arranqué en un club de basque, que era después, estaba el fútbol, con el papá del Checho, el Bocha, y el Chino, Batista, los hermanos, y había Pedro Perrone, Américo, bueno, gente de ese momento del club, y después me fui, fui haciendo año tras año, sin darme cuenta, yo digo que no me di las inferiores, estábamos en quinta, y pasé a entrenar con primera, año 89, que estaba Nito Veida, entrenábamos ahí en Setia, y con gente mayor, y bueno, te van educando a esos valores de un futbolista profesional, y después me di cuenta cuando jugaba en reserva, que ya estaba posiblemente a un paso de jugar en primera, y lo tomé con total naturalidad, con la expectativa lógica, de querer jugar, y lo disfruté, y me sentía feliz. ¿En algún momento de las inferiores pensaste dejar todo? Decir, bueno, ya está, me voy a dedicar a otra cosa, no voy a llegar, ¿te pasó en algún momento? No, 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 si me enojaba o te calentaba, viste, por algo, por alguna cuestión, más yo me voy, le pido el pase, y me voy, viste, tenía, este, te quería así, de pronto, pero no dejar, recién hablabas de el pase ese a River, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste cuando vino la gente de River a interesarse por vos, y tenías la posibilidad de dar el gran salto a un club de los más grandes? No, bien, tardó bastante, yo sí los cargo a los compañeros que jugaron al lado mío, que lo vendía todo, le digo, viste, haciéndole una broma, porque, por muchos años que me quedé en Argentinos Juniors, ni hablar de cuando era chico, porque no había categoría, por casi 17 años en la institución, en mi casa, y me siento identificado con el fútbol de los Cebollitas, del buen juego, del semillero del mundo, y toda la vida lo hice en Argentinos Juniors, entonces, años anteriores, cada año iba saliendo un club distinto, yo me acuerdo haberme reunido, por ejemplo, con Aloysio, que era el representante, con Bobby Robson, ahí en la costanera, nos hemos reunido, que nos quería llevar al Porto, después el Atlético Madrid, en el año 93, y bueno, a mí no se me dio de poder irme en esos momentos afuera, y después cada año sonaba River, Boca, porque en esos momentos River, Boca era la selección argentina, y los mejores iban a River, a Boca, los mejores que estaban jugando, y fui a la selección 91, 92, con el preolímpico, en Paraguay, y bueno, ya te digo, la posibilidad de ser campeones, y gracias a Dios se dieron 7 títulos en 5 años, así que, me fui en el 2001, en enero del 2001 a Pamplona, 5 años estuve del 96 a 2001, y fueron años brillantes, que ya te digo, los disfruté, fui feliz siempre. ¿Qué pasó en tu casa el día que dijiste, me voy a River, porque tu papá es hincha de River, ¿qué pasó? Y había una disputa ahí, pues mi viejo de River, lo había visto en el anillo, antes era una herradura, ¿viste? Claro. a Diego Carrizo, lo vio por primera vez ahí, en la herradura, mis viejos, y mi vieja de Boca, mi hermano también, y yo de chico me gustaban, pero bueno, como siempre lo hice en Argentino Junior, y yo creo que son disputas que no tienen sentido a nuestro, en nuestro país pasan esas cosas que uno no las entiende, por tener un color de camiseta u otro, yo soy hincha del club que enjué, y en definitiva soy hincha del fútbol, entonces me cuesta verlo, como se vive con esa pasión desmedida de matar al rival, o de pronto ganar vos un torneo, y enseguida gritarle al rival, y en vez de contentarte por lo que te pasó a vos, y esas cosas deberíamos cambiarlas por una cuestión cultural y educativa, creo que tenemos que cambiar ese chip, creo que es un momento donde, que es bueno y está propicio a que tenemos que sacar esos valores de tener un buen corazón, no querer matar y burlarse del rival, y esas cuestiones a mí nunca me gustaron. Venías de un club mediano, que había tenido toda una época de oro en la década del 80, con todos los títulos que logró como Argentino Junior, llegabas a River, ¿qué te pasó cuando entraste en Monumental la primera vez y te tocó debutar en River? Mirá, yo la verdad que hoy se habla mucho de esto de la presión, la presión en aquel tiempo era la arterial, nada más, yo no desconocía, para mí jugar al fútbol fue un placer, tenía ganas todos los días de jugar, de hecho me acuerdo, porque hoy por ahí te dicen que no podés jugar dos partidos seguidos, ¿viste? Y yo digo, pero si nosotros jugábamos las inferiores el sábado y después te citaban, esperabas a ver y te citabas para el otro día tercera, y ni hablar que por ahí jugabas en tercera y capaz que ibas al banco del primer. Entonces, ¿viste? Hoy hay muchas cuestiones, ¿viste? De todo lo físico, los accesorios que le han incorporado, que, bueno, que pueden llegar a sumar en alguna cuestión, pero la materia que es fútbol y todo, a veces ni se habla, ¿no? Se cuestionan, se miran otras cosas antes que la materia. Y aparte, llegabas a jugar en un equipo ideal, porque creo que pocas veces ha habido un seleccionado de cracks tan grande como el que estuvo Riven en ese equipo que te tocó jugar. Había tres equipos para armar, eran todos titulares en los tres equipos. Jugaba uno, jugaba otro y realmente, bueno, yo llegué y no podía jugar el torneo. Por ejemplo, en el torneo no le fue bien al equipo, pero pude jugar en la Libertadores solamente. Fui uno de los fichajes para la Libertadores y tuvimos la posibilidad de ganarla. Fue algo histórico, único. y bueno, y después ya ganar la Supercopa también y tres torneos de liga seguidos y hoy no se puede ganar, es una cosa de loco, ¿no? que con el plantel tan bueno como hoy el actual de River que ha mostrado una solidez en el tiempo no pueda ganar un torneo y sí copas internacionales. Pero, por eso yo no comparo ningún momento, no hablo de sistemas porque no hay sistemas sin nombres propios, yo hablo de personas, de futbolistas, de interacciones dentro del campo de juego y bueno, tengo otra visión particular del juego, del fútbol. Trato de intencionarlo, cosa que en la Argentina ya te digo, hay mucha más improvisación y no un juego colectivo porque tiene que ver con nuestra característica y cultura y social de que hay muchos egos y que estamos comparando siempre a ver quién es mejor de uno que otro y estas cuestiones de que el fútbol para mí es un juego colectivo y no es individual como el tenis, por ejemplo. Estamos conversando con Leonel Gancero, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina unida, Ministerio de Salud, Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Estamos conversando con Lionel Gancedo en esta noche de Voces y Memorias. Recién hablábamos un poco de lo que había sido la experiencia de River. Con los años fuiste pasando, pasaste por Europa, llegaste, luego volviste a la Argentina, te fuiste a Colombia, te fuiste a Puerto Rico, volviste y te retiraste. ¿Cómo te preparaste para el momento de decir, bueno, largo el fútbol? Yo no me retiré nunca. Esa es una frase que yo siempre pon en la presentación, por eso decías el ex futbolista. El futbolista es futbolista toda la vida, yo no encuentro aún, bueno, vas a ser ex periodista, vas a ser periodista toda la vida. Lógicamente dejas de ejercer como un médico, viste, un médico es médico toda la vida, no ejerce, pero le toca en el timbre, mirá, me duele hoy la cafeza, no sabés. Y el futbolista lo mismo, yo lo escuchaba la vez pasada Canigia y decía que nuestra profesión tiene eso, viste, de que a los años tenés que dejar profesionalmente y que no es como otras profesiones que tienen más duración en el tiempo. Pero yo, ya te digo, hace dos años jugué en Andorra, siempre estuve físicamente, no tuve problemas, y acá la gente grande, no como en otras culturas como la China, por ejemplo, que respetan a los mayores, acá pareciera que el mayor te, viste, no sé, no sirve, viste, como que no, y vos la experiencia, el mayor se lo respeta, las canas se respetan, y eso pasó en la parte formativa, por ejemplo, cada vez hay más jóvenes que terminan de jugar y van a formar al chico y no tienen nada que ver, el formador es formador, viste, y hay muchos entrenadores y pocos formadores, y hoy entonces tenés que formar formadores, y hay que prepararse, viste, hay que estudiar, hay que indagar, hay que descubrir, nosotros como entrenadores tenemos que estudiar, yo tuve el privilegio y la posibilidad de ir a Europa a recibirme de instructor fútbol base, me recibí de UEFA avanzado, y hacer algunas cosas sobre gestión, y bueno, a mí me pasó, yo estuve, cuando llegamos a River, no había ninguna aplicación de Wisco o Insta, no tenés base de datos, hay una precariedad tremenda en todas estas cuestiones que trajimos, por ejemplo, el videoanálisis con Maxi Carratelo, el videoanálisis que ya te digo, son cosas que aportan nada más estadística, hoy están todos con eso, viste, la neurociencia, el videoanálisis que pasó siete veces al ataque, el número cuatro corrió 302 kilómetros y a quién se le dio a lo contrario, no me hablé de cuánto corrió, Messi es el jugador que menos corre dentro del campo de juego, el que más efectivo es, entonces, le han vendido a dirigencialmente muchos coordinadores y mucha gente ha vendido una, algo que no es el fútbol, viste, entonces, yo empecé a renegar y hasta que me di cuenta que no, de nada servía renegar, sino adaptarte, saber que hay un sistema detrás perverso de los babi fútbol, porque si no vas a tal babi no vas en el club, viste, es una locura, pero todo esto tiene un porqué, tiene una raíz que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, se quedan con porcentaje de los chicos, los educan muy mal, los malforman, entonces, bueno, no es que, por ahí no hay que generalizar, pero, tarde o temprano te pasan facturas esas cosas. ¿Por eso es que decís que no te ves trabajando en Argentina mientras estés así las cosas? Ojalá haya un equipo, yo siempre digo que con el equipo que uno se ha formado, que es Argentino Junior, lamentablemente no es más el semillero del mundo, tenemos que ser realistas, semillero del mundo es otra cosa, entonces, hoy, hoy como está formando tiene que ver, si llevan gente que de pronto mira otras cuestiones es muy difícil, acá hay que tener un equipo de trabajo de un mismo sentir, sobre todo la cosa a los chicos les den amor. Yo no digo que no, que no lo tratan bien, pero hay mucha confusión en todo esto de ganar, sí, ganar, todos queremos ganar, yo juego a las cartas ahora con vos y quiero ganar, están en el instinto, están cada uno, pero ganar es una obviedad como si yo te diría tenés que vivir, tenés que respirar, tenés que jugar algo, ¿a qué vas a jugar? ¿A qué vas a jugar para ir a perder? No, vas a jugar para ganar, ahora ganar en la parte formativa, para mí no es un resultado de un partido de fútbol, porque hoy te preguntan ¿cómo salió la quinta? ¿cómo salió la sexta? ¿cómo salió la novena? Preguntás si se divirtió el chico, vos ves a los entrenadores inferiores todos en el corralito gritándole, se cree que tienen un yosti para manejar a los chicos, hay etapas y etapas, viste, se cree que son jugadores profesionales, hay etapas donde ¿quién le dijo a los chicos que juegan a uno o dos toques en el edad de tiempo nada más? Dejálo que le cortás la creatividad, la inventiva, no lo corrijas tanto, dale más libertad, tenés que tener el respeto de la educación, sí, vas ganándolo, pero con tus hechos, si vos estás como un entrenador y le gritás cualquier barbaridad al juez porque se fue medio centímetro en la novena, o te cobraron un penal en contra y le decís cualquier cosa, esos son el reflejo de los chicos, viste, quedate ahí tomando mate en el banco de suplentes, querido, entrenar la semana con entrenamientos, con una dinámica de poder dar etapa por etapa de lo que necesita un chico que lo va formando y bueno, y estas cuestiones son engañados los dirigentes, están todos los clubes que pareciera que preguntan en todo, que era esto, en la novena, en la novena, cómo salió y bueno, en los babi fútbol pasa, imagínate, entonces, estamos perdiendo tiempo increíblemente. Hace un par de años estuvo Cachito Vigil acá en el programa que es un gran formador de equipos y de personas y él decía que lo más difícil para trabajar con los chicos eran los padres porque la presión misma que le metían los padres y la locura que había detrás del alambrado cuando jugaban los chicos hacía casi imposible poder formarlos correctamente. ¿Vos cómo viviste eso con los padres del fútbol? Mirá, era en otros tiempos, mi viejo no se metía, mi vieja tampoco, me acompañó en todos lados, pero no. Ya te digo, el amor al dinero ha hecho que el fútbol lo vean como dinero y creen que todos van a sacar a Messi y van a tener millones de dólares y la felicidad o éxito en la vida no es tener dinero. Entonces, justamente y es más importante dar y es un privilegio que recibir. Entonces, hay una ceguera que es espiritual, una ceguera de lo económico que el padre pareciera que lo quiere hacer jugar 50 partidos para ganar dinero, hoy los representantes están a lo temprana edad, ya tienen a jugadores, a chicos. Entonces, vino una corriente desde hace muchos años que malforma a estos chicos, les pone una tapa, va tapando el corazón, no, no, no tienen amor al prójimo, ¿viste? Entonces, es muy difícil eso que hace el padre, es horrible, la verdad. Te tocó jugar en Argentina, te tocó jugar en España e incluso dirigir también en España y en Andorra. ¿Cómo es esto que contás de las presiones y del seguimiento del dinero en los dos países? ¿Es diferente allá o lo viviste diferente allá? Sí, cuando fui a Osasuna, cuando estaba jugando y todo, veía una formativa diferente que hoy está un poquito peor la cosa pero no deja de tener otra cultura, no vas a encontrar campos en las inferiores que hayas en el fútbol base cerrados con alambrado, hay una vallita por acá y saben que no hay que pelear, por ahí se pueden decir alguna cosita pero no llegan a la pelea, allá te meten preso, no podés pelearte, eso es una otra cosa, entonces hasta mismo los chicos no juegan el Real Madrid contra el Barcelona en tempranas edades, juegan en los municipios, en los ayuntamientos de cada lugar, ¿viste? Entonces, claro, hay competencia pero no es la competencia que hay acá que ya vos te enfrentás River Boca a los seis años y se sacan un cuchillo los padres, es una cosa de loco, entonces, ¿viste? después, por eso el argentino se adapta en cualquier parte del mundo, si vivís acá en nuestro país podés ir a cualquier otro lado en mucho menos riesgo de todo, en todo sentido. fuiste a dirigir a Andorra hace un par de años y en marzo tenías la posibilidad o tenías hablado para ir a dirigir a la gimnástica segoviana en España, ¿te gustaría quedarte allá y seguir una carrera allá o son cosas puntuales que vas y volvés? hay frases como esta que no hay nadie es profeta en su tierra lamentablemente la veo pasar en Argentina la veo pasar hay hay gente que maneja esto del fútbol y bueno tienen que estar esa gente lamentable porque Argentina así no no creo que pueda lograr objetivos importantes porque hay algo más allá que no nos deja crecer ojalá podamos hacerlo y podamos hacerlo hasta en la selección argentina pero tenemos que cambiar el tenemos que quitar el vendaje de los ojos lamentablemente para muchos y en los clubes y en todos lados después cuando fui a Andorra sí fui a ayudar al entrenador que estaba Carlos un niño tuve la posibilidad de privilegio de jugar con mi hijo no me puse mucho pero traté de estar ahí un poquito de tiempo lo hice con total naturalidad y en España iba a ir para una gestión deportiva con un grupo inversor del cual después después de este torneo que quedan dos partidos en el quimio segoviana están en equipo de tercera y si los ganan puede subir a segunda B y después ver la posibilidad de dirigir pero sí acá en Argentina lamentablemente tenés que ir a la primera división a dirigir porque te dan un poco más de control le pasa a los entrenadores de la actualidad en Argentina el entrenador de primera es a veces quien le dan la llave del club de pronto se transforma así entra la pelota en el mejor educador de la historia entonces es el mejor formador entonces es el mejor de todo y buscamos ese ese mesías viste que ya vino y lo rechazamos entonces buscamos alguien a quien adular y no nos damos cuenta que esto es entre todos como la palabra equipo mismo lo dice juntos cada uno logramos más esa es la verdadera palabra de equipo que es en inglés que es team la test to better la everyone la achieve y la memore que significa juntos cada uno logramos entonces no es el equipo de no es este es salvador es este y bueno no podemos así de esa manera lograr objetivos importantes y cuando miras para atrás y ves cómo pasó el tiempo que ves no cuando miro atrás te caes yo soy muy positivo en eso viste que lo mejor está por venir un día me preguntaron viste que Merlo decía paso a paso yo lo había dicho hace mucho más tiempo decía viene uno a la nota el partido este o el contra la libertadora y contra el partido que viene cuál es el partido más importante el que viene y qué es lo mejor hoy ahora este momento que estamos disfrutando por eso el futuro para mí es hoy y cuando cuando ves que fuiste el jugador que más partidos ganó seguidos en River ¿cómo recordás esos años de la realidad de gloria? porque pocas veces en la carrera de un jugador podés ganar tanto y tan seguido todo junto increíble imagínate fueron cinco años siete vueltas olímpicas y esto del récord que hablaba no sabía nada me lo mandaron viste jugador en la historia de River con más partidos que no perdió pero era un poco eso no me tocó a mí porque justo jugué todos esos partidos pero era una época de creo que en un año no perdimos nunca es una cosa increíble hermosa ¿te quedó alguna cuenta pendiente con el fútbol? ¿que no pudiste hacer? no al contrario al contrario he disfrutado he jugado me he divertido y cuando no se pudo dar eran por cuestiones de por ahí extra futbolistas después con el tiempo te enterás que el otro tenía aquel y el representante de aquel llegó a la selección en el 98 aquello y aquel todo dicho que viste imagínate que me pidió en aquel momento que estaba Menem ¿te acordás? que me pidió para la selección argentina y no no se me dio pero yo lo disfrutaba viste no es que tengo cuenta pendiente al contrario en cada equipo que estuve fui tratado de la mejor manera y soy recordado por ahí más afuera que acá bueno acá me reconocen pero hablo de adentro del club en Europa viste sos te recono el otro día hablaba con Juan Gómez viste jugó en la Real Sociedad en Atlético Madrid jugó en River en Argentina y por ahí afuera tenés un poquito más de respeto viste acá cualquiera pareciera que viste se lleva el mundo por delante por ser un dirigente y eso es lo que te decía según el cargo te tratan o según cómo jugaste entonces para el dirigente jugó mejor otro jugador y entonces ese jugador lo ponen de un puesto que por ahí no saben ni entienden nada ¿te hubiera gustado jugar más en la selección? por lo que decís y la selección van los mejores viste yo me acuerdo haberme ido a Pamplona acá salir uno de los mejores futbolistas del año viste de hecho cuando hacés esas notas en Clarín fuimos con Basualdo Basualdo para Boca yo para River en 99 tenía años viste que eran para poder ir tenía 28 29 años estaba en un momento lindo para estar y bueno y ahí se fijaban en los de afuera y cuando fui afuera y voy a España los dos primeros años según marca viste era mejor promedio extranjero y y tampoco estaba Bielsa y tampoco se fijó en en eso y bueno pero ya te digo no 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 eh el fútbol es un juego y lo disfruté en 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 los bloques anteriores hablabas de la importancia de la formación y de ser formadores con las divisiones inferiores ¿quiénes fueron tus formadores? ¿quiénes fueron tus referentes en los que te reflejaste? mirá de temprana edad cuando vamos en los babi los entrenadores de babi los entrenadores del comienzo en argentino junior en las infantiles pre infantiles gente gente que era buena gente que te educaba que te daba valores y después tuve ahí en inferiores a Jorge Viejo que hoy es scouting de River Jorge Viejo fue uno es anónimo ¿viste? pero fue uno de los mejores en cuanto a la enseñanza del juego de la lógica él él fue a a España estuvo mucho tiempo ahí con y no reconocido ¿viste? un hombre que ahora no sé tendrá no sé cuánto cerca de los 60 no sé pero con una visión diferente ¿viste? y lo tenés que ver que a veces no le dan lugar tantas cosas feas que pasan en nuestro país te decía que la cultura que los grandes parecieran que nos sirven entonces los mejores deberían estar abajo esta gente formadora tuve a José a Peckerman que también era argentino tenía una visión de ver al jugador que jugaba bien pero por sobre todo las cosas eran buena gente después el piojo Judita mismo cuando usted en primera el piojo tipo recto noble viste y vos decís después no dirigió más tenían valores era otra cultura viste que ya te digo yo no reniego pero la educación a tus hijos lo ves con con la tecnología en algunas cosas la tecnología nos dificultó más que para aprovecharla ¿no? pero bueno es como la computadora si la sabes utilizar está bien si no es es un arma de doble filo y a nivel de referentes futbolísticos ¿con quién soñaba ser? cuando era o o al estilo como quien te gustaba jugar cuando era chico no estuve no estuve con sinceridad nosotros nos criamos de hecho Diego Maradona en el club que nosotros íbamos jugamos con Dani Daniel López que es que es el primo el hijo de la hermana de Ana conocí la familia desde adentro de temprana edad cuando era chiquito me vieron el turco Maradona que el otro día hablé ahí a Nápoles está allá el hermano me pusieron pipa ellos me pusieron pipa el sobrenombre Diego el turco Lalo la familia bueno Dani López que jugó conmigo en mi categoría 71 toda la vida somos como hermanos con Dani el hijo lo llevé ahí a River estaba en Argentino lo llevé a River y juega muy bien Hernán y teníamos el fútbol era Maradona y nos criamos y yo lo veo con naturalidad más que el mejor jugador de la historia lo veo con naturalidad porque nos criamos con los hermanos con los sobrinos ya te digo en el día a día en el Babi y después Argentino tuvo históricos número 5 ¿no? de perder Soli como no sé el Checho que fue campeón con Argentinos otros estilos Fernando Fernando o Fernando o Redondo lo mismo y después vinieron muchos detrás como que se le ha puesto a Argentino en ese puesto que entre comillas ¿no? porque a mí no me gusta hablar de posiciones fijas ¿no? hablo de interacciones personales dentro del campo de juego con los compañeros porque yo siempre digo de qué juega Xavi de qué juega Iniesta de qué juega Isco Modri unos jugadores que a mí me han gustado por Xavi era una cosa de loco verlo allá mismo y yo he marcado eso en River yo en River he marcado eso porque yo iba de Argentinos Junior de volante central y a mí me gusta darle un pase de bola al delantero y en River el 5 era un 5 fijo Tapón Gallego Merlo Estrada ¿viste? y a mí me gustaba jugar al lado por todos los sectores del campo de juego y bueno son son visiones de ver el juego ¿no? el fútbol antes hablábamos de los de los referentes que habías tenido en tu formación futbolística ¿qué qué tenés de de tu papá? mucho bajo a ver para no te preguntaba de recién recién hablabas de los referentes que tuviste ¿cuál es qué queda en vos de tu papá de las enseñanzas de él? ¿mi viejo? sí mi viejo era arquero por eso te digo que lo miraba a a Amadeo el pato el pato el pato el pato es un amigo tipo bárbaro el pato sigo hablando con el pato fue uno de los más grandes de la historia del arco lógicamente con otro estilo el loco gati que también me gustaba referente de de la portería iba a decir del arco ¿no? porterías en España pero todos los jugadores más grandes era como como la educación que te daban en la casa respecto a los mayores la educación todos los compañeros que yo tuve más grandes nos guiaban nos mostraban el camino como nosotros lo hacíamos y vos hablás con no sé con Andresito Grande con el Polo Quintero con Pinino Maco con Nico Diez que está con Becacetece muchos chicos que se criaron y a Mimo en River Pepe Sam de Michelli de Alessandro Saviola y más que han venido después nosotros éramos sus más que sus referentes sus guías en en la educación deportiva entonces es lo que está pasando en la cultura actual viste que que los padres le han mostrado a los hijos que el maestro vos no le podés faltar el respeto el maestro era tu papá en la escuela o tu mamá la maestra y la y tu mamá le daba la libertad como madre y hoy la madre va a pegarle un cachetazo a la profesora si pasó algo es una locura es como lo que viste como que le tiene miedo el jefe al empleado y son han cambiado muchas cuestiones como vos capaz que tu viejo o tu abuelo lo miraba a tu viejo y mostraba el cinturón y ya te quedabas quieto viste vos tenés hoy que hablar tanto con tus hijos y estamos criados a la antigua otro día tuvimos una chava ayer estuve en la casa con los chicos y y me decían que soy antiguo bueno es la formación que me dieron esas cosas que tenemos de la antigüedad y claro nosotros nos sentábamos en la calle con la reposera a tomar un mate hoy te pasa un auto y te tiro un balazo añoro esas cosas viste que podamos volver a a la raíz a la fuente de dar amor ojalá con todo esto aprendamos algo ¿no? Lionel Gancedo muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias un placer Hernán cuando quieras a tu disposición un abrazo gigante a toda la audiencia un abrazo para todos nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chao Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia Parque Eólico Arauco presente y futuro Shell Argentina auspició este programa ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consultá tu saldo informá la lectura de tu medidor descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas damos calor Hablando de bancos me descargué la app cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa se las recomiendo también pueden hacer extracciones en el cajero aunque no tengan tarjeta de débito lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular buscar cuenta DNI de banco provincia y descargarla es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil por eso invertimos nos preparamos y planificamos porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas y la mejor manera de hacerlas y la mejor manera